un abrazo para que te voy a dar un abrazo no no quiero ti tampoco vamos a bailar la bomba para bailar esto es una bomba para gozar esto es una bomba y esto lo hacen así 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 una mano en la cabeza una mano en la cabeza un movimiento un movimiento lindo y todo se hace de la tierra sabecito para abajo para abajo para abajo sabecito para arriba para arriba un mermelado se fue y me quitan a la chica no tenemos nada que hacer vimos a casa de ale y ale lo único que dice que jugamos en la computadora pero no queremos jugar en la computadora no porque siempre nos ganan ya sí ¿qué pasó? ¿una sirena escucho por ahí? una sirena seguro yo no la escucho no sé no la escucho por si acaso no la escucho no escucho no escucho la sirena ahí está la sirena yo no sé por qué pero bueno si no sea soldado nos van a decir hola soldado soy el soldadini del ciudadini ok chao hola soldado hola soldado hola soldado hola soy el soldado ok díganos por favor ¿qué pasó? ¿por qué nos ha llamado? estamos recibiendo una amenaza de zombie robot si necesitamos su ayuda tienen que construir una base militar porque lo van a atacar un millón de zombies sobrevivan y salven al pueblo yo quiero esta de aquí yo quiero la verde yo quiero uva yo quiero no yo quiero yo quiero se la han matado soldados tienen ocho minutos corre corre pero ¿a dónde tenemos que ir? hola se murió Timo mi 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 ¿a dónde tenemos que ir soldado? tienen que ir a la parte de atrás del hospital buena suerte vamos vamos corre corre hola chicos ¿cómo están? quería contarles que mi mami lion y yo tenemos un instagram que está aquí y está en la descripción así que los que aún no me siguen mi mami y yo vamos a estar subiendo cosas aquí así que vayan vayan los que tienen un instagram a seguirme a instagram y van a enterarse de muchas cosas nuevas ¿ok? chicos también recordarles que tengo twitter y que me pueden ir a seguir por allí que ahí estoy publicando muchas cositas también interesantes que no les cuento en otro lugar así que vayan a seguirme en twitter aquí está pongan seguir y listo no se olviden también de activar la campanita en twitter y enviemelo por un tweet y estaré dándole retweets a todos ustedes que hagan cositas así como ella así que no se olviden en la descripción está también que vienen los zombies robots y tenemos que defender el pueblo corre 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 ya sé que tienes miedo tú tienes miedo a todo ¿qué nos quieres contar? ¿qué nos quieres contar? pero tenemos que hacer algo ¿una base o algo? vamos ¿qué quieres? cuéntanos ay bebé ali ay no oye chicos hablando de eso a todos los amiguitos que están aquí que están viendo nuestros videos en la parte de abajo no me peguen en la parte de abajo del video están los canales de bebé ali y bebé veni así que pásense por allí que también están subiendo videitos con nosotros así que pásense que son los nuevos amigos de este school sin nombre vamos ahora sí ay yo estoy a punto de llegar a mi de millen no me no es cierto no estás a punto de llegar a nada nada que sí que estoy a 996 mil 996 mil oh no puede ser se nota que eres ay se nota que eres tipo eh chicos encontré unos cofres encontré unos cofres encontré unos cofres encontré unos cofres aquí oh miren agarren esto esto agarren 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 todo lo que cuidan agarren 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 ya me asustaron bye ay pues eso sin de casualidad que hago que hago que hago no quiero que eso agarren ahí todo agarren ahí agarren ahí ya está y esto lo pongo por aquí no yo no quiero este corre que van a venir los cofres corre una base super grande para poder defenderlo porque si no nos podemos defender estamos moridamente moridos pero estoy haciendo mira mira yo no me estoy quejando de nada yo no me estoy quejando de nada ahí está ahí ¿qué están haciendo? ¡hagan una barricada! ¿qué es eso? ¿están haciendo morido? ok sigan 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 lo están haciendo muy bien lo están haciendo muy bien lo están haciendo muy bien no vamos a perder tenemos que derrotar a esos zombies robot no ven que si no los derrotamos van a matar ay ¿qué están haciendo aquí? van a van a destruir el pueblo bermelada ¿qué les sucede? ay me caí otra vez de verdad no podemos permitir eso me caí otra vez y no puedo levantarme levántate y no te rindas nunca está bien muchas gracias eres un buen amigo para decirme que me voy a levantar y vas a levantarte conmigo porque me... no me voy a levantar contigo hay todos esos amigos que nunca abandonan esa hay todos esos amigos que nunca abandonan bueno menos Timo Timo se abandona qué aburrido ¿cómo que qué aburrido? ¿cómo que qué aburrido? ¿qué te pasa a ti? oigan la puerta alguien haga una puerta alguien haga un pico y haga una puerta tienen madera y tienen piedra tienen madera y yo también tengo pero pero hagamos rápido pero vas a hacer el techo de eso no eso no protege eso no protege Timo ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? regañaron a Timo regañaron a Timo ya sé ¿qué está haciendo Timo? está haciendo una de esto que no tiene nada que ver esto ayuda mucho para las rayas y terras señales ¿los rayos qué? ¿los rayos qué? pero ¿qué estás haciendo Timo? no sé qué está haciendo mira lo que está haciendo está haciendo cualquier cosa pero ¿qué es? ya sé es de la parte iluminativa que poca creatividad tiene pero ayudan a tu exacto ven a ayudar le pegaste casualidad lo siento ya déjate de hacer para arriba ya para abajo ya pero ¿por qué me matas? está lloviendo está lloviendo está lloviendo está lloviendo está lloviendo vamos esto así ahí está vamos a tapar el techo vamos a mostrar ¡ayúdenme con el techo! ¡ayúdenme ahorita con el dingering! ¿pero por qué? ¿qué están haciendo todos? ahí abajo no están haciendo nada ¿qué les puede entrar por el techo? si no lo tapamos bien pero los zombies no vuelan ¿cómo van a subir? ¡pero estos son zombies robots! ¿y qué pasa? que nos pueden subir y podemos matar ¿qué pasó? ¿dónde? 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 no sé no sé ya yo no entiendo nada no entendí ¿qué dijiste? ven ¡corra! 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 ¡yo te he dicho rápido! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni Ustedes son muy noobs Tú eres el noob Que no nos ayuda a hacer el techo Yo estoy haciendo el piso ¿Qué estás haciendo el piso? Pues sobreviviendo ¿Pero para qué tenemos un piso? Que trabajen, así me gusta ¡Ey! ¡Ya le trabaja tú! Yo ya estoy trabajando ¿Qué estás haciendo? ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Ay, rápido, rápido! ¡Tapa, tapa, tapa! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ya protegieron esto ¡Chicos! ¿Qué pasó? ¡Au! ¡Ya que entré primero! Pero, ¿por dónde se entra? ¿Por dónde se entra? ¿Por dónde se entra? ¿Por dónde se entra? ¡Chicos! No sé, no sé qué ¿Dónde está la puerta? ¡No sé! ¡Dónde está la puerta! ¡Ay, qué tal! Ya lo abrí, ya lo abrí ¡Vale, protejan todo! ¡Que están a punto de venir! ¡Están a punto de venir! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No me pongo todo esto aquí así! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Tengo miedo! ¡Ahí está su arma y su arco, chicos! ¡Preparados! ¡30 segundos! ¡Oh, no, no, no! ¡Pagan lo más que puedan de bloque! ¡Para que no destruyan nada! ¡Que destruyan los bloques y no destruyan el pueblo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Pongan los bloques, pongan los bloques! ¡Pongan los bloques para que destruyan los bloques y no destruyan nada del pueblo! ¡Ahí está, también todo, también todo, también todo! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Ahí está! Corren, corren, corren Ahí vienen, ahí vienen Corre, Tim Oh no, oh no, entraron ¿Cómo? Entraron todos, entraron dos, matenlos ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Hay muchos, hay muchos Oh no, 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 por arriba, no cerraron bien No cerraron bien No cerraron bien No cerraron bien, no cerraron bien ¿A dónde están? Hay más afuera Tim, ¿dónde estás? No, hay más aquí Estoy afuera peleando Abra la puerta, abra la puerta Que no puedo salir Abra la puerta ¡Ay, coño, ya que el chico me mató! ¡Hágame, tepe, tepe, tepe! ¡Es Bumboin! ¡Hay un monstruo aquí grande! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me morí! ¡Hágame, tepe, hágame, tepe, por favor! ¡Hágame, tepe, hágame, tepe, hágame, tepe! ¡Rápido! ¡Es Bumboin! ¡Es Bumboin! ¡Vamos a matarlos, vamos a matarlos! ¡Ahí está! ¡Dale, Tim, pégale, pégale, pégale a todos! ¡Vamos afuera, les de afuera, les de afuera! ¡Acá hay más arriba, acá hay más arriba! ¡Te ayudo, vení! ¡Ay, este grande! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Es Bumboin, es Bumboin! ¡Ahí está! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Que no destruyen nada del pueblo! ¡Destruyen a ese todo! ¡Me morí! ¡Me he moricionado! ¡No, no! ¡Me he muerto! ¡Se murió! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Acá hay zombie! ¡Todavía no destruyen a los pequeños! ¡A los pequeños! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero qué te pasa a ti! ¡Ese fue Ale! ¡Ese fue Ale! ¡Pero qué se me dio! ¡Pero qué les está pasando! ¿Por qué me pegan a mí? ¡Lo hemos logrado! ¡Lo logramos! ¡Ven! ¡Estamos viendo todos! ¡Está muy seguro! ¡No hemos logrado, chicos! ¡Destruimos a estos zombie robots! ¡No se olviden de dejar un like! ¡Suscríbanse si les gusta! ¿Qué le está pasando a Ale? ¿Pero qué le está pasando a Ale? ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!